Tengo tanto corazón Yo sé que sí Mis vidas nueve no son Luna soy feliz Vivo con emoción Lo intento así Hay algo que un día conocí Y fue por ti Es el viento en mi nariz Si a la luna ladro no No hay hogar como tu hogar Ahí perteneces tú Aquí voy Hacia ti No hay hogar como tu hogar Ahí perteneces tú En líos también me vendí Qué gran confusión Tal vez muy triste me sentí Contigo alegre estoy Muchas cosas ya viví No todas lindas son Mil historias hay Malas memorias no No hay hogar como tu hogar 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 Ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar No hay hogar como tu hogar Gracias por ver el video.